La Roquería Es un honor y un placer estar aquí Domingo a domingo para presentarles Lo mejor de lo que se está haciendo en nuestro país A nivel underground Y a nivel independiente Porque de verdad siempre lo digo Nunca me canso decirlo En Venezuela se está haciendo el mejor rock de Latinoamérica en este momento Y eso lo saben el resto de los países Así que por favor no se olviden nunca De sintonizar equilibrio.net De seguirnos en La Roquería La Roquería es con K Estamos ahí, arroba La Roquería en Twitter Y bueno yo le quiero dar las gracias a nuestros sponsors Porque son los culpables también de que estemos aquí Semana tras semana Por supuesto el Teatro Bar Hoy que hay, Rumba Caracas que nos ha apoyado No sé si me van a regañar pero bueno ahí está Y también la gente por supuesto de La Mega Nunca me falta darle las gracias A la gente de Rocaholic En el nivel libertador del Zambil Por esta increíble ropa Por las Dr. Martins Todos los hombres que se acerquen por allá Y que vayan de parte de La Roquería Van a conseguir su descuento Así que gracias a ellos Y bueno nada Yo soy Gustavo Casas Le quiero dar las gracias por estar aquí Una vez más Nunca me canso decirlo Con un fuerte aplauso por favor Quiero darle la bienvenida a esta hermosa tarima A la gente de Famas Loop Ellos son Rafa Alan Luis Daniel Bienvenido Por fin Oño no joda Hola Yesa Bienvenido Take a seat Take a seat ¿Cómo está el estatus actual de él? Bueno estamos terminando el nuevo disco De hecho ya lo tenemos en un 87% Más o menos Estamos haciendo la música para la nueva película de Hernán Javes Piedra, papel o tijera Ok Y el nuevo disco es en realidad un libro Así que la cosa está complicada Estamos también trabajando con los artistas gráficos He escuchado rumores No sé muchos detalles Pero hay algo que nos puedan develar un poquito Obviamente uno nunca quiere decirlo todo Pero ¿Cómo es eso de un libro? Bueno Famas Loop siempre hace conceptos más que discos Esta vez nos dimos cuenta De que bueno Que también el libro Es parte de nuestra vida De lo que nosotros hacemos Porque leemos muchísimo Y a través de un diseñador Que somos fan de él Que es argentino Logramos como una conexión Y entonces estamos haciendo como un libro Donde él ilustra cada una de las canciones Pero directamente están trabajando con él Si directamente Si ustedes eran fans de él ¿Cómo llegaron a él? Se llama Pablo Bernasconi Pablo Bernasconi Lo recomendamos 100% ¿Cómo llega Famas Loop a él? ¿Por mail? No, estábamos En realidad estábamos en México En el Vive Latino Y entramos a una librería Y dijimos Esto está finísimo Y ya Lo googleamos Lo conseguimos Salía su correo Le pedimos un presupuesto Le dijimos No tenemos tanto Mucha gente siempre pregunta Bueno ¿Cómo llegaron a Tweety? ¿Cómo Famas Loop llegó a Tweety González? ¿Cómo llegaron a Tweety? Fue igual Lo único que en aquel momento Como tú dices Hace cinco años Uno no tenía de repente El valor de escribir A la persona ¿Sabes? Tú contra tú Claro O sea, era como Tweety González Era como Alguien que estaba muy arriba Y nosotros estábamos sacando Un primer disco Y alguien Que eso es una historia Que siempre contamos Alguien que ni siquiera O sea Alguien que era fan de nosotros Que vivía como que en la carretera Llegando a Valencia El tipo Iba a un Cyber Café Iba a un Cyber Café Y se conectaba con Alan Entonces era así como Un pana Un fan que se conectaba A hablar con Alan Y no sé qué No era nada sexual Y Alan Alan le echó el cuento Que estábamos buscando a alguien Para terminar el disco De producir y de mezclar Y Grabó la canción de la radio Grabó la canción de la radio Y Alan le dijo Que queríamos trabajar Con Tweety González Pero que todas las personas Que le habíamos comentado Nos decían Mira, eso es muy ambicioso Porque vas a trabajar con Tweet Es un primer disco Ese tipo no les va a parar bola Al final Nosotros desistimos Sin haber intentado Desistimos No lo intentamos Y este chamo Mandó un correo a Tweety Con la canción grabada En la radio En un cassette O sea Le mandó el tema Tweety lo escuchó Y nos llamó Y nos dijo Nos llamó desde Nueva York Y dice Hola, quiero trabajar con ustedes Estoy Tienen que venir al estudio De Fito Paz Y nosotros Y que estas cámaras Escondidas Están oyentes Muchachos ¿Será que invitamos a Lisa? No sé si van a tocar ¿Qué hacemos? Sí, sí Si están en el público Quiero dar la bienvenida Por favor a Lisa Lo era la tarima En la roquería También conocida También conocida Como Cucu Cucu Venga, se Aquí Vamos Cucu Exclam El Este Da lo mismito Que el sur Yo como tu luz No sé dónde voy Yo quiero estar Dónde tú estás Un charco Pa' una pulguita Hace el mar Una linterna Hace el sol Un chihuahua Un manjar Yo quiero estar Dónde tú estás Y si al tiempo Le da por echar pa' atrás Ahora soy un bebé Mañana vuelvo a nacer Mañana vuelvo a nacer Me da igual Yo te vuelvo a encontrar Dónde tú estás Dónde tú estás Es mi casa ¿Dónde tú estás? Yo te voy a cuidar ¿Dónde tú estás? Es mi casa ¿Dónde tú estás? Yo te voy a cuidar ¿Dónde tú estás? Tú eres mi casa Yo te voy a cuidar Tú y yo nada más 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 Tú eres mi hogar Tú eres mi hogar Tú eres mí ¿Cuántos temas se vienen en el libro? Porque ya no le vamos a llamar disco En el libro son como 14 o 15 temas El disco en sí son 10 temas Pero hay 5 besides Algunos invitados especiales Músicos invitados Unas sorpresas por ahí Que podamos decir Henry Alavío Bohem Y Ando Oliveira De Candy 66 Que canta los dos en el mismo tema Brutal A mí se me está pasando una pregunta Y ahorita me vino a la mente ¿Qué se necesita aparte de cojones Para irse a mercados como México Y Argentina Y poder tener un resultado Digamos tangible Para poder ver los frutos de lo que uno hace Porque sé que hay muchas bandas que dicen Es demasiado jodido Es peludísimo, es imposible ¿Cómo hago para sacar el disco? ¿Cómo hago para contactar un booking? Ustedes lo han hecho y sé que lo han hecho De manera consistente y constante Sobre todo en Argentina y México Yo creo que la palabra la dijiste Es constancia Mucha gente va a Argentina por primera vez Y piensa que bueno Que ya Vas la primera vez Y vas a ir a un estadio Porque te invitaron a tocar En realidad creo que tienes que seguir yendo Y si dejas de ir Y yo creo que esto te lo puede decir Por ejemplo Los Amigos Invisibles Que ahora hace como dos, tres años Fue que ellos la pegaron en México Después de haber ido Cinco años consecutivos 50 mil veces O sea era ir, 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 ir Y ahora llenan un teatro De cuatro mil, cinco mil personas Cada vez que van También es establecer prioridades Hay gente que tiene un teléfono celular Que vale más que una guitarra Y quiere ser músico Y quiere ser músico Entonces bueno Coño Decide Qué buen comentario Sí va Qué buen comentario De verdad Gracias Alan Nos pueden ayudar Ahí un pelito Eso Ay, 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 ay Estoy desesperado No quiero cañas Quiero pesca Háblame de paz Con fusil en mano Dámelo sin concha Quiero, quiero Camburbelo Yo tengo una vaca lechera Tiene una metralla en la teta Su leche sabe a polvor y sangre Dame, ve mamar Mirame, ve mamar Mirame, ve mamar Mis vaca lechera Ay, ay, ay Estoy desesperado Regálame uno de esos títulos De tu diablo En una semana Con bachillera Cuatro días más Y llámeme Licenciado Tengo una vaca lechera Tiene una metralla en la teta Su leche sabe a polvor y sangre Dame, ve mamar Mirame, ve mamar Mirame, ve mamar Mi vaca lechera Ay, ay, ay Estoy desesperado Se acabaron los cambures Se acabaron los cambures Se acabaron los pecados Se escapó un tiro del fusil Y me dio en el brazo Si no llamo a un doctor Si no llamo a un doctor Juro Juro que me desangro Pero no sé leer Como acompáñalo Gracias mi vaca lechera Gracias por bachillerato Gracias por los cambures Gracias por los pecados Gracias a tus fusiles Me estoy desangrando Me estoy desangrando Me estoy desangrando Y me estoy desangrando Y me estoy desangrando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video